Música Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana Este es el momento para el tema central Fulvio Uren Música Música De Mañana Música Muchas gracias, muchas gracias Francis, muchas gracias Carolina Francis, te recuerdo públicamente que tenemos un compromiso el domingo en la tarde Así es Todos los muchachos que trabajan aquí, los productores tenemos un compromiso En el firme de la brisa En el firme de la brisa Vamos a estar en contacto con la naturaleza Sembrando un árbol para la historia Así es, así es Hoy Le quiero compartir un tema Relacionado a como se hace Una figura aquí en República Dominicana A que costo Pero antes quiero decirle Que mis aspiraciones a diputados Llegaron hasta aquí Yo presenté ayer mi formal renuncia Ante las autoridades del partido y las autoridades de la Junta Central Electoral Y a la comisión que se encargó de estos asuntos Razones Me voy a dedicar exclusivamente a la coordinación de campaña de Luis Abinader Aquí en San Francisco de Macorís Y como no puedo ser juez y parte Porque nuestros estatutos nos lo prohíben Siendo coherente Debí de renunciar a una de las dos Y ayer formalmente presenté esa renuncia Agradeciendo a todos Los que vieron con buen ojo Este proyecto político Es decir que Ahí lo dejamos para Que vamos a A posponer Tener la oportunidad De que alguien con capacidad Conocimiento de De lo que significa Ser legislador Porque la verdad que a mi me está preocupando Quienes se están entusiasmando Y tienen dinero la mayoría De los que se han entusiasmado Pero sus formaciones Y forma de vida Deja mucho Que desear Como que pensar Que es preocupante Porque La sociedad requiere también De que sus hombres y mujeres Se animen Yo mismo estoy en reflexión Mucha gente me pregunta Y tú no te vas a lanzar Tú no te Estamos esperando Que nuestros partidos Como somos partidos emergentes Nos Seamos visibilizados Desde la posición de Juntos Convertir en una propuesta De partidos Unidos por un candidato Pero eso es todavía Es preocupante Lo que está pasando De lo contrario Hasta Omega Puede ser senador De este país ¿El boli Aspira al legislador? Por otra parte Pongo a la disposición De los interesados La propuesta Que ya Estábamos elaborando En favor del país Y en favor de la provincia Ahí están Y cualquiera Que la desee También Que tu partido También tiene candidatos Sí Que ocupan posiciones Importantes Sí Y que No han renunciado Sí Eso tiene que llegar A ese momento Porque los estatutos Lo prohíben Por otra parte Recordarle Que Luis Viene el viernes Va a estar aquí Con nosotros El viernes A las 4 de la tarde Te van a traer Cafecito Después de este anuncio Yo estoy disgustado Viene el club De los maestros El viernes Yo estoy disgustado Contigo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos que producir Aunque da uno Yo no me Buenos días No hemos decidido Pero creo que la sociedad Valora muy bien Que nosotros Si decidimos Por lo menos Llevar una propuesta Como candidato Ya sea A la diputación A la alcaldía O a la regiduría No sé Pero De donde sea Hay que producir Actores Que tienen Ese aval Si Así es De lo contrario Va a ser Omega Va a ser Senador Es posible Es posible Dije que le va a hacer Un homenaje A Camilo Sexto Que no lo permitan Que barbarie Es posible Miren Que cuesta ser Una figura política Aquí en mi país Primero Hay que empezar Con lo que Estamos viviendo Con todos los niveles De mentiras Que estamos viviendo Hay Muchos ministros Que le faltan A la verdad Y muchos funcionarios Que le faltan A la verdad Por ejemplo El ministro De salud Niega Que haya Un brote De dengue Una epidemia De dengue Y los hospitales Pues están llenos Con problemas De dengue El ministro Del banco central Continuamente Nos tiene a nosotros Una economía Boyante Cada cuatro meses Creo que da Un informe Acerca de ese Crecimiento De un cinco por ciento De un seis por ciento De un siete por ciento Que es la economía Que más crece A nivel de América Latina A veces a nivel del mundo Compitiendo hasta con China Y En todos estos años De crecimiento La gente se pregunta Pero donde que crece Porque la hierba crece Y uno la ve que crece Pero esta economía Uno no ve que crece En los bolsillos de nadie El jefe de la policía Nacional Dice que La inseguridad Que hay Es percepción Que eso No es realidad Que los datos Que se tienen Están por debajo Del catorce por ciento Del doce por ciento Que somos Uno de los países Con menos violencia Y sin embargo El pueblo sufriendo Las consecuencias De Una inseguridad Ciudadana Donde hemos convertido Nuestras casas En cárceles Y como pueblo Hemos hecho Una de las inversiones Más grandes ¿Por qué? Porque Más de 15 mil personas La mayoría De ellos jóvenes Han muerto Por actos de violencia En los últimos Siete años De gobierno De Danilo Medina El ejecutivo Le pregunta A la prensa ¿Cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Yo no veo corrupción Negando Lo que constantemente Está pasando El procurador general De la república Dice Que investiga Hasta las últimas Consecuencias Caiga quien caiga Pero usted nunca ve Quien cae Y así Otros organismos Que agarran Al hijo Inmenso De cocaína Y otras drogas Y nunca se ve De quien eran Entonces Viviendo en ese País de pantalla En ese país De mucha publicidad Nos preguntamos ¿Cuánto cuesta Hacer Una figura Política? Y cuando Surge la campaña Del 12 En la cual Se invirtieron Francis Más de 140 mil Millones De pesos Para ser Danilo Presidente Más de Más de 140 mil Y el estado Se endeudó Por 184 mil Y el estado Se endeudó Por 184 mil Que sería El candidato Y Más caro Que ha tenido La bolita del mundo Ustedes recuerdan Las filas De vehículos Que cogían De cuadra A escuadra Prácticamente Una calle entera Con las rotulaciones Y hoy Tenemos La reedición De aquello Vamos a la continuidad Y tenemos Un precandidato Del PLD Que se llama Gonzalo Castillo Que no es ingeniero Y está en obra pública Yo no entiendo eso Digo Renunció Digo Cobra todavía Que Nos sale a nosotros Hasta en la sopa Como dice Un comentario común Del dominicano Para usted Tener una cuña En televisión Como la tiene Él En todas las que hay En el país Y tener Las cuñas Que tienen Las radios En la mayoría De las emisoras Y los programas Que más se escuchan A nivel nacional Simplemente Para eso Para hacer Para hacer Esa figura En los medios De publicidad Usted debe De tener Más de mil millones De pesos Invirtiéndolo Constantemente En eso Y cuando usted Le agrega Todo el arrastre Que continúa Eso De acuerdo A lo que dijo L. Mateo En una emisora De Santo Domingo Estamos hablando De una cifra De más de Dos mil millones De pesos En un mes Usted se imagina Lo que costó Una campaña Anterior Para hacer Una figura Un abuso Y lo que resta De estos Veintiséis días Que faltan O veinticinco días Que faltan Para llegar A la primaria Habrá que ver De que son capaz Y lo que va a suceder Ese día De la primaria Con ese padrón Abierto Y buscando gente Hasta debajo De las piedras Y apostando Como si estuvieran En una subasta Dándole al mejor Postor Lo que pidan Por su boca Llegarán momentos En eso Ya el tigreaje Sabe Francis Y Carolina Que si espera La tarde Se puede cotizar Mejor Si las condiciones Lo favorecen Si el asunto Está muy reñido Y llega la tarde Pues se puede cotizar Mejor Y ven eso Como su día De Pascua Fulvio ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Cómo no? En lo que te refieres A esta búsqueda Acelerada De llevar gente A que vote En las primarias abiertas Del PLD Ustedes Como organismo político Como institución política Deben de abogar De que sus militantes Y sabemos la necesidad Que impera En mucha gente Del pueblo Y a veces La poca convicción Hace Que ellos Puedan desviar El interés Del voto Por un beneficio Económico De manera directa Y rápida Entonces ustedes Como institución Me imagino No sé si están Trabajando eso Desde las bases De los dirigentes Políticos La cosa va a reciar Y en las manos De ustedes está Que sus votos O los votos De su partido Pues no se vayan Para el danilismo Para el leonilismo Para el PLD Así es Entonces Ojo con eso Para que ustedes Después no estén Dando la denuncia De que Nos compraron la gente Como siempre Se estila O se escucha Vamos Estamos trabajando En eso Ok Hasta lo humanamente Posible Claro Una canción Que fue Grabada Por un Reggaetonero Le costó A ese señor Dos millones El lírico El lírico Una cancioncita El premio Nacional De literatura Cuesta Aquí en República Dominicana De escritores Renombrados Que se dedican La vida entera A eso Que nos dan Cultura Con su talento Plasmado En un libro Cuesta Un millón De pesos Y Carolina Anda por ahí Un concurso Canta Para Gonzalo Que el primer Premio Tiene dos millones De pesos Y el segundo Premio Tiene un millón De pesos Y el tercero Quinientos Y el tercero Quinientos Mil A él Le preguntaron De dónde Saca Todo este Dinero Y él Dijo Que inmediatamente Él empezó Su carrera A las primarias Reunió Más de Doscientos Empresarios Para darle Dinero Abundantemente Hay que ver Todos esos Empresarios Y ver Si no Tienen Trazas Y así Señores Se hace Una figura Política Que no Tiene Mayores Talentos Que no Tiene Nada Que ofrecer Absolutamente Nada Que ofrecer A este País Y qué Lamentable Que eso Se hace Esas Actividades Esos Recursos Los tenemos Que pagar Nosotros Tarde o Temprano Esa Deuda De hacer A Danilo Aquella B La seguimos Arrastrando Con la Deuda Y pagando Intereses Por eso Buenos días Buenos días Muchísimas Gracias Oye Hablando De Desrocho De Dinero Mientras Ese Dinero Están Ellos Sin Control Derrumbando Ese Dinero Que no Esté Ellos Que Es del Pueblo Dominicano Los bomberos Aquí Dan pena Y los bomberos Se van a quedar Solo Con las Cazuchas Porque Ellos Están Yendo A otra Institución Porque Esos Pobres Muchachos Hacen Eso De Conciencia Es por Amor Manera Altruista Así es que Ya lo saben No vamos A quedar Solo Con las Cazuchas Porque Aquí No hay Nada Para Nadie Nada Más Para Esos Benditos Políticos Gracias Y para Cerrar El comentario Carolina Y Francia En Investigación Aquí Se invierte El 0.01% Del producto Eso se llama 00. Nada En Investigación Donde Está llamado Como Nación Investigarse El 0.01% Es lo que Se invierte En Investigación Qué Mala Calidad En Los Gastos Qué Mala Calidad En La Inversión Qué Mala Planificación Nosotros Tenemos Como Nación Usted Y yo Vamos A Decidir Si Queremos Continuar Con Este Derrotero De Enneudamiento Y De Burla Al Pueblo Dominicano Muchísimas Gracias Fulvio Vamos A ir A una Breve Pausa Para Continuar Con El Siguiente Tema Que Nos Trae Francis Vamos